Muy buenas tardes amigos de Atenta y Acelera Estamos acá desde Tallera Saxa Ubicados, recuerden, muy cerquita del centro de Cartago 200 metros sur de la Escuela de Agua Caliente Teléfono 2591-6717-8462-1000 Cualquier consulta Whatsapp En esta ocasión le queremos presentar Una de las formas que usamos para detectar fugas En este caso específico Una entrada de aire En la parte de admisión de este vehículo Vamos a usar este equipo Que básicamente lo que hace Lo voy a accionar en este momento Lo que hace es producir un humo muy denso Es un humo especial Lo que hace en este caso es que Ese humo penetra por donde están las fisuras O las fugas Y Como ustedes pueden ver Ahí Este humo sale con cierta presión Esta presión Está controlada El equipo mismo la controla Esta presión Entonces no vamos a A provocar ningún daño Está hecho para esto Y Lo que hacemos es que en este caso Lo ingresamos por uno de los De los puertos que tiene La admisión en este caso Que es lo que vamos a hacer A continuación Voy a ingresarlo por acá En esta manguera Que ya tengo lista y dispuesta para esto Esto va directamente a la admisión Como ustedes pueden ver por acá Hay que tapar El lado de admisión O el lado del depurador Para que no se escape el humo por ahí En este caso Le ponemos un aditamento También que viene dispuesto con la máquina Acá ya quedó listo Aquí ya tendríamos hermética La parte de admisión No debería haber entrado Ya en esta zona Entonces accionamos Vamos a ver Vamos a ingresar El humo por acá Ahí ya estamos ingresando Y podemos ver por acá Que ya está saliendo Ya está saliendo por el lado Del obturador Véanlo por acá Aquí se ve claramente Donde está Donde está saliendo el humo Aquí En la mariposa de aceleración Ahí es muy usual Que a veces tengamos Algunas fugas Por el tema de que Como constantemente Se está acelerando el vehículo Esto produce cierto desgaste Y al final Cuando es mucho el desgaste Va a producir una entrada de aire Que es lo que tenemos en este momento Cuando los vehículos Como en este caso Son con sensor MAF O sea que miden el flujo Del aire que entra No así la presión absoluta Que está dentro de la admisión Pues no se nota mucho Como una falla Sin embargo A la hora de gases O de consumo de combustible Pues sí es algo importante Entonces definitivamente Hay que corregir este daño Volver a hacer la prueba Normalmente lo que se hace Con estos obturadores Cuando no hay posibilidad De cambiarlos Lo que se puede hacer Es con un trabajo Muy específico Y muy preciso de torno Se cambia el butching Normalmente a veces Traen algún tipo de retenedor Se cambia ese retenedor Y ya vuelve a estar Perfectamente sellado Y tenemos toda la admisión Hermética Esto en el lado específico De este vehículo Porque tenemos este problema Pero también podemos ver Fugas Por ejemplo Si vaciamos el radiador Le podemos ingresar Este humo por el radiador Y el humo va a salir Por donde está la fuga Igualmente en el motor Cuando hay fugas En el tema de aceite Y que está muy difícil De encontrar Porque tal vez Está muy empapado De aceite Lo que hacemos es que Igual Ponemos hermético el motor Le ingresamos este humo Por la tapa de válvulas Que es normalmente La parte más cómoda Para ingresar este humo Y verificamos las fugas La presión que ingresa Este equipo El humo Es una presión Como les comento Controlada No es que la presión Sea suficiente Como para dañar Algún detenedor O cosas por el estilo De hecho también Podemos utilizarlo Y lo utilizamos bastante En el tema de fugas De evaporación En el tanque de combustible De gasolina Que de hecho Son códigos de orilla A veces un poco difíciles Por el tema de encontrar La fuga Que son fugas muy muy pequeñas Con este equipo La encontramos Muy muy rápido Las fugas de VAP Adicionalmente Al tapón De llenado Del tanque de combustible Pues también a veces Pasan por Por fisuras O por empaques Muy pequeños Que solo con estos equipos Podemos encontrar Recuerden Tallera Saxa Ubicados en Agua Caliente Cartago 200 Sur de la escuela El teléfono es El 2591-6717 Y cualquier consulta De whatsapp 8462000 Estamos para recibirles Por disciplines 94627 Ayúden 346 Studien сделan Son Pop Sur A Se Sen Son Aaa Trader